Me cago en la puta, pone no comer Hola Celina Y yo soy Mizuki Un gran saludo también a los fans de K-Pop Y a CCV Y que por favor A todos los fans de K-Pop de Senamor Y nada, nada de arena Hola, mi nombre es Cristian Gracias por ver el video Eh, yo soy Vale, ya está, ya está, vamos a pagar con el Japanisti Tonto, gracias, tonto Vaca, vaca, kuno yoru Vale, lo que vamos a hacer hoy Es un video que quería hacerlo pues hace bastante tiempo Pero no he podido comprar los productos A lo mejor ya se ven en cámara, pero no pasa nada Ya os voy a enseñar Estos dos productos son, eh, bueno Son de una página que se llama Japan Show Bueno, no os he hecho publicidad, vale, porque no me pagan Así que si queréis pagarme Pero Es de esa página Entonces creo que son de Japón Porque si estos son kanjis en Nihongo Supuestamente esto es japonés Puro y duro Luego Tengo aquí otras dos cosas Que estas cosas pues Eh, no las he comprado por la página Pero También No las he comprado por la página Pero Eh, las he comprado en una tienda china Y diréis, cabrón, eso es chino No, no, no es chino Porque he ido con mi profesor de japonés Y le he dicho, recomiéndome Recomiéndome algo Que sea de, de, de Japón De hecho aquí pone Tempura O sea, está puesto en, 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 en Está puesto en katakana Bueno, esta es otra cosa Que yo ya, ya lo he probado Pero sinceramente Este no sabe tan, tan bueno Como el que Un amigo se compró por la página Japan Show Este lo compré en la tienda Y la verdad es que esto sabe a mierda O sea, está bueno Pero Pero no sé No, no Esto no es japonés Esto es una imitación Mala Pero madre Ve, se ha pegado Te lo va a comer con el papel y todo Ah, no, no Un bocado Un bocado Hasta la mitad Está flipado ¿Qué más huele esto? Que no huele mal Que huele bien Esto que tiene Eso es melón Melón Uff Si, si, si Dale, dale Dame caso Tío Vamos a empezar con algo que sepa ¿Lo has visto? Pues Es pescado No, es pescado Es melón Yo no lo sé Esto es una cosa Está abierto por cierto Porque un amigo De la tienda de abajo Me ha dicho Eh, dame que quiero probar Así que si estás viendo este vídeo Me ha dicho Que lo ahora para que lo pruebe Yo no lo he probado Esto es Wasabi Eh Bueno Bueno, tiene wasabi Que el wasabi Si no sabéis lo que es Pues es bastante picante Pero según mi amigo Que lo ha probado Dice No, esto no pica nada No pica, no pica Y con sabor a gamba A nosotros no nos gusta la gamba O sea, no es gamba O sea, no No es gamba Pero sabe a gamba Así que toma No nos vamos a ir muy No Muy de Muy buena Gamba Gamba Si, si, si Pica, eh Un poquito Un poquito la lengua nada más Coño, esto está bueno No, está loco Hostia, que bueno, tío No, ya el segundo Ya empezó a dar Tiene un sabor ligero a gamba Pero muy, muy, muy ligero Cuando haces así En plan Un picotillo en la lengua también Ahí del El wasabi Empiezas a notarlo Pero Cuando realmente Eh Se nota Lo que Lo que Me gusta es el wasabi, tío Tiene buen sabor El wasabi, tío En la lengua se te queda así como Está bueno, está bueno Lo siguiente es el tempura Que no sé qué cojones es esto Esto se abre así Supuestamente Tío, ¿por qué tienen que hacer comida tan rara a los japoneses, tío? Espere, espere Coño Joder, tío Esto da miedo, tío Espera, espera, espera No sé Es que no sé lo que es Espera, espera, espera Hostia, tío Huele bien, tío ¿Qué es esto? Coño Dios, tío Dios, qué culo ¿En serio, tío? Joder Dios Sabe fatal O sea, vaya puta O sea, al principio sabe bien Y digo, ostras, tío Huele bien y todo Está bueno Y luego Uf, uf Tengo la buena Chumuela, loco Hostia, tío Qué puto asco, tío Esto Al final Al que no le guste la gamba Al final Puedo hacer un vídeo En plan En vez de comer Las grajeas, ¿no? Las judías estas Para hacer los judías challenge Pues Pues podemos comernos esto Y ojalá Es que ojalá Os lo pudiese enseñar En plan Que lo Oláis Y huele bien O sea, no En plan O sea, si saben cómo es Lo que pasa O sea Mirad O sea, es así Claro Esto son algas Ahora que me estoy dando cuenta Son algas O sea, tienen las putas algas Por aquí Entonces, esta parte está Está bueno Es como corteza de cerdo Sabe bien Pero luego Por la parte de aquí O sea Vete a tomar por culo Esto Sí, sí, tiene Sí, tiene, sí Huele bien, huele bien A ver si va a pagar Igual que el otro A vanilla Hostia, tío Que si no está viendo Algún asiático O algo Estar ahora Diciendo Que hijoputa Tú no sabes lo que está Bueno Es que es la primera vez Que lo probamos Entonces Al ser la primera vez Que probamos Este tipo de dulces Productos Japoneses Pues Japoneses Asiáticos Es la verdad Es que no Pero es la primera vez Entonces Se nos hace súper raro Yo es que sé Igual que cuando Tú pruebas El kebab Por primera vez La primera vez Y dices Hostia Pues Es que un kebab No, en verdad Un kebab Un kebab Un kebab Eso Al que no le gusta un kebab Pecador Ustedes llevan ya al infierno Una barrita de cereales Y eso parece Si lo ponen aquí Esto Está buenísimo Hombre Esto es de toda la vida O sea Es gracioso Porque cuando como sushi Bueno, sushi Sí, bueno Sushi Y luego están los ¿Cómo se llamaba? Los maki También tienen como Alrededor algas Y no me molesta tanto Es más Cuando llevan el salmón Llevan pescado Llevan O sea No me molesta tanto Pero es que esto No sé por qué El sabor O sea Esta puta mierda Lo sorteo O sea Si es Está abierto Lo voy a sort Oh Nani 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 Nanda Esto que mierda es Chacho A ver si esto Lo hace para la ropa Tío No lo tengo comiendo ¿Qué coño más pesa Hay esto Mira lo que pone aquí Ah, pues me lo comí Me cago en la puta Pone No comer Joder Tío Claro, eso no se come Es en plan Creo que lo echas a la bolsa Para que me dé un sabor más Es que me cago en la hostia Y por último tenemos Dorayakis ¿De qué está hecho el Dorayakis? No lo sé Pues la mucha cosa ¿Cómo de qué? No sé Tío, todavía me sabe la boca a tierra Es que me cago en las cuatro faloras Que a lo... El Dorayakis real Suele estar hecho de judía roja No de chocolate Porque todo el mundo Ah, Dorayakis come Dorayakis de chocolate Pues no No Porque era de judía roja Hombre Ya ¿Eso para qué sirve? Para dar por culo Vale Eh, Dorayakis Vamos a ver de qué es Yo creo que sí va a ser de judía roja Sí, es de judía roja No es de chocolate Mi profesor me dijo Que no me iba a gustar Porque dice Si nunca has comido judía roja No te va a gustar Y digo Ahora ya no van a ser Niños ¿Qué niño quieres cajamelo? Ven a mi casa Y te doy cajamelo Ahora va a ser Niños, ¿quieres galleta? ¿Quieres chuche? ¿Quieres dohayaki? ¿Quieres? ¿Quieres? Ven a mi casa Ven Bueno, son productos Bastante raros Raros Porque es la primera vez Que los probamos Y tal Esto es lo que mejora Esto está buenísimo Si queréis una segunda parte O queréis Por ejemplo Otro vídeo En plan Probando cosas De otros países Que no hayamos probado todavía Por ejemplo De México De Corea De la luna ¿Por qué no? ¿No? O sea No sé Pero bueno Si queréis otro vídeo Pues ya sabéis Un like Me tica la espalda Espérate un segundo Y me gustaría volver a probar Pues bueno Volver a hacer un vídeo Probando comida De otros países Yo creo que podría estar Muy interesante Si os ha gustado Este formato de vídeos Pues nada Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós Uy ¿Qué te pasa? Tú no te pidas Tonto Con ese pelo Que parece un pilloto Pilloto Adiós Mira Mira que frente tiene Le caben Ocho Aeropuerto Ocho aviones Vaya aeropuerto Tiene ahí Uy La verdad Me está dando ya Vaya aeropuerto